De chica siempre me tiraron las ciencias, nunca fui muy... me iba bien en las letras, me encanta leer, pero nunca fue lo que me despertó más interés. Creo que los frenos más grandes en la carrera, por menos en mi caso, fueron por cuestiones familiares, uno hace opciones. Yo tengo dos hijos y bueno, siempre quise estar muy presente, por suerte el padre también obviamente está muy presente, tuvimos abuelos que nos ayudaron, por suerte podíamos también pagarle a alguien que los cuidara, pero bueno, por opción también siempre quise estar muy presente. Y bueno, ahora que es tan grande me doy cuenta de que, claro, es otra cosa. Por suerte estamos avanzando, bueno, con el tema de la, por ejemplo, de las colonias de vacaciones, que también los velleó a los veranos y era que voy a hacer con los chiquilines. Entonces, me parece que ese tipo de medidas me hubieran cambiado la vida. Nosotros acá en el laboratorio, en mi grupo, trabajamos con un hongo que se llama Perchilus Newlands, que lo utilizamos como modelo, como modelo de varios procesos que se dan en las células eucariotas, o sea, las células que son como las nuestras, los hongos también son eucariotas, igual que nosotros, igual que las plantas. Lo que más nos interesa a nosotros son los transportadores de membrana, que son unas proteínas que están en la membrana de la célula, que ofician algo así como canales o portones, a veces con más o menos selectividad, que dejan pasar nutrientes, que dejan pasar drogas, por ejemplo. Y justamente, en ese sentido es súper importante, o sea, gran parte de las proteínas de una célula son proteínas de transporte. Somos muchas mujeres en esta área. Siempre fuimos predominantemente mujeres acá en la sección. De nada. Haschas col טalas del periódico al ser tan t城is del periódico de la llena de